hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de labor finalizada labor finalizada pero que no es mía es una labor finalizada de mi marido ya sabéis que él lleva bueno lleva llevaba dos en marcha una de un kit de lucas y otra una de un kit impreso de un mirabilia estaban ahí las dos a puntitos de caramelo y bueno pues en esta ocasión es esta y bueno más o menos así por los colores podréis averiguar más o menos cuál es la verdad que ha quedado para mi gusto espectacular 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 bueno mirar os voy a enseñar primero la foto para que luego veáis cómo queda bordada en esta ocasión la labor que él ha finalizado es de este kit de de lucas y bueno pues nosotros lo hemos estado llamando la el que vive de los enamorados y bueno como podéis ver es un es un proyecto en el que bueno pues las tonalidades de de los hilos y van todos más o menos en la misma gama salvo estas zonas así que bueno pues que destacaban un poco que hacían destacar un poco en en el bordado y bueno os voy a enseñar cómo ha quedado el bordado y luego ya os enseño los hilos que han sobrado y bueno pues los datos técnicos y bueno pues en fin y mirar voy a poner aquí así para que lo podáis ver a ver si no lo estoy enseñando del revés porque no me extrañaría ni un pelo que veis efectivamente esta es la zona de arriba por aquí os lo pongo aquí así no sé si lo a ver si lo veis así bien bueno mirar esta la zona del sombrero con la mano de la chica que es este es decir que los colores del bordado son más marrones más tonos y más tonos tierra que anaranjados como aparece aquí en la foto a mí personalmente me gusta más así porque ya que bueno es muy tiene un estilo y de un estilo el proyecto muy muy vintage la verdad que estas tonalidades me gustan más que las de las que aparecen en la fotografía bueno vamos hacia abajo mirar veis estas son las zonas que destacan ahí están voy a poner un poquito más cara arriba porque si no no nos va a todo y luego bueno pues aquí está también la mano del chico la mano de la chica bueno pues agarrando este estas ramas con para mí son como hojas ya secas pero bueno y bueno mirar veis en la cintura de la chica que esto también destaca la como las arrugas de o los pliegues que hace la blusa que lleva la que lleva la chica y luego bueno pues ya queda toda la falda y lo que es la parte de pues del pantalón la blusa mirar veis la manga de del chico de la de la camisa del chico la verdad que queda a mí personalmente me encanta me encanta como ha quedado este es un kit que bueno procedente de una colaboración con punto de cruciarte no sé si este ya está descatalogado pero si os gusta poneros en contacto con con la web a ver si si ellos todavía tienen alguno o lo pueden traer en fin la verdad es que a mí mirar creo que ha quedado espectacular y ahora vamos a los datos técnicos mira yo lo tengo aquí esta es mi la agenda donde donde apunto pues el comienzo de un proyecto el fin la tela bueno todas esas cosas y bueno a ver bueno pues como veis es un kit de la casa lucas como yo he dicho procedente de una colaboración de la web de punto de cruciarte y bueno es el primero que aborda mi marido en un count 18 así es que yo creo que más o menos ha probado así todos los count porque ha abordado en aida 14 ha abordado en aida 16 que fueron los lobos y ahora en aida 18 que es este también deciros bueno a él ha sido un quiz que le ha encantado porque no tiene punto lineal él no le gusta nada 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 absolutamente nada el punto lineal así es que este este era era para él lo empezó el 22 de junio del 2021 y lo ha acabado el 24 de febrero así es que ha tardado junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero ocho meses pero tener en cuenta que entre medias ha estado haciendo la mirabilidad que está a puntito a puntito a puntito también de terminar así es que ha abordado mucho ya que me estoy dando cuenta sí y bueno pues la en una tela en color blanca todo a cruces completas y todo con colores sólidos tiene 200 por 200 200 cruces de ancha por 270 de larga mide 26 por 37 y medio y vamos a ver los hilos que han sobrado y a ver como podéis ver han sobrado de madre mía organizadores han sobrado de de todos de todos los colores todos han sobrado y bueno como lucas a ver esperar porque como este es un kit que es más así un poquito más antiguo lo que no sé es si este kit trae ella bueno así es que como son hilos de la casa anchor pues nada estos organizadores los voy a los voy a guardar así como tal y como están con los hilos porque seguro que en algún proyecto los puedo los puedo utilizar o por si tenemos algún proyecto más de lucas y nos hace falta algún color que lo dudo porque como estáis viendo siempre ponen y lo demás mirar este seguro que es el color cru y aquí os digo yo que hay una madeja entera mirar del blanco es que de estos mirar ha sobrado una barbaridad la verdad así es que súper bien porque lo que me estaba diciendo si nos hiciera falta de algún otro kit de lucas podemos mirar a ver si tenemos coincidencia de color y si no bueno pues para ponerlo para utilizarlo para otros proyectos aquí no se tira nada se aprovecha todo además bueno pues tengo en mente así empezar un proyectito bueno proyectito un megaproyecto madre mía yo burro grande ande o no ande ya ya os contaré no sé dónde voy a sacar el tiempo pero bueno me hace ilusión empezarlo porque ya tengo ya compré la tela y es que es un proyecto que es muy muy dado o muy indicado para para utilizar todos estos restos de hilos que nos van que nos van sobrando de aquí da igual que sea lucas dimension joy sunday creo que es un bueno pues eso un proyecto muy indicado para bueno pues para aprovechar hilos porque podemos poner no hace falta que pongamos el color exacto podemos poner un color similar salvo en algún que otro símbolo que creo que necesitaré más de una madeja que ahí sí cogeré coger las dos madejas iguales en el resto es para aprovechar pero ya os contaré de qué proyecto y bueno pues nada hasta aquí llega mi vídeo de hoy es cortito porque es labor terminada pero bueno me hacía muchísima ilusión enseñaros cómo ha quedado porque es que a mí me encanta y nada que espero veros en mi próximo vídeo que volvéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós